El dolor y la muerte. Alegría, porque queremos vivir como familia las palabras que Él nos dio. Alegría, porque sabemos que ahora está necesitado en medio de nosotros, acompañándonos como amigos. Como escuchábamos con fe y con devoción, vamos ahora a acompañar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Comenzaremos bendiciendo los ramos y a quienes los llevan, y pidiéndole al Señor el don de la alegría para acompañar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos van a acompañar a Cristo, aclamándolo con canto. Concédenos a todos entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.